Armando, ya estás listo, buenas tardes. Ya estoy listo, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto, como todos los días de Marquesa Viernes, en un programa de los Pasos a la Carta. Y bueno, pues hoy tenemos invitados de lujo. Además, lo vemos en todos lados, cuando están los más importantes torneos de tenis, como fue el tiente de Acapulco, que fue todo un éxito, estrenando estadio. Y nos da mucha alegría que Mifel siga adelante con los torneos de tenis. Además, muy exitosos, todos ellos. Y saludo con el gusto de siempre a nuestro amigo José Antonio Fernández, con el señor como Jeffrey. Jeffrey, ¿cómo estás? Qué gusto verte, escucharte y saber que estás aquí con nosotros. Hola Armando, un gusto estar contigo, con toda la gente que te sigue, que te escucha y que te ve. Muy contento de aquí estar en este gran destino, en este lugar paradisiaco. Y sobre todo, ya lo decían al inicio del programa, pues felices de poder estar intentando regresar a esta normalidad. A esta normalidad que si bien este torneo ya llevaba una pausa de dos años, en la cual no podíamos abrir las puertas para la gente, para nuestros invitados, los aficionados, medios de comunicación, etcétera, pues ahora ya lo vamos a tener esta posibilidad. Y pues sí, anunciamos un gran año, un gran evento, una nueva sede, grandes jugadores, en fin, muy muy contentos. Oye, no podemos dejar de hablar del más reciente de Acapulco, que incluso se abatieron récords, pues fue un, bueno, partidos inolvidables, creo que los puntos que se han registrado, y para Mifel es también un gran logro. Bueno, cuéntanos, además de Acapulco, ¿cómo estamos en México con los torneos de tenis que tienen ustedes? Pues mira, nosotros empezamos hace tiempo, como ya sabes, Acapulco, el año que entra cumple 30 años. Hicimos también en algún momento en la Plaza de Toros, The Greatest Match, que llevábamos a Roger Federer, tuvimos el Challenger en la Ciudad de México. Ahora llevamos ya seis años con este gran evento en Los Cabos. Y bueno, el tenis, si bien no tenemos grandes tenistas que están en los primeros lugares en el ranking de singles, la afición es maravillosa, ¿no? Tenemos una gran afición en la cual se ha caracterizado siempre... ...los torneos muy buenos en distintos lugares de la República Mexicana, y esperando a que tenistas mejores lleguen a mejores lugares en el ranking del tenis individual, ya, mira, en el doble podemos tener muy buenos tenistas, que de hecho los hay, Santiago González, que es el número 22 del mundo, Hans Gatch, Mickey Reyes Varela, que están dentro de los primeros 100, pero el tenis necesita más de estas figuras que estén dentro de los primeros 100 lugares para que los torneos... México necesita de mayores... Como lo tiene España, ahora este nuevo chavo de Murcia que está causando sensación, ahí en... como lo ganó en Miami, y así de dónde se tendrá en México. Pero bueno, Magdalena, creo que quiere hacerte alguna pregunta. Magdalena, adelante. A mí me causa curiosidad y me llama mucho la atención que está programado Danil Medevev, y él está considerado el número 2 del mundo en lo que a tenis refiere, y la semana pasada dio a conocer que tiene una hernia por la cual va a ser operado, esa es una. Y dos, es ruso, y seguramente no podrá estar en Wimbledon y se perderá una serie de torneos. Pero, ¿sí va a venir para acá? No, claro, por supuesto, si anunciamos a este jugador es porque tenemos la confirmación al 100%. No vamos a anunciar a alguien que no tenga la confirmación o que tenga dudas de su asistencia. Lo que pasó en su abdomen es una operación de rutina, la cual se hizo este día lunes y va a estar listo en tres semanas. Esto no dicho por mí, sino dicho por su entrenador, por el médico y por él mismo. O sea que no hay ningún problema. Y para lo que pase el resto del año, si es con el tema de Rusia, hasta ahorita no he tenido ningún problema entrar a ningún lugar o jugar ningún torneo. No, no de manera oficial. Entonces, Daniel, no debe seguir jugando todos los torneos del circuito, como cualquier jugador. Está él y todos los rusos que hay en el circuito. Bueno, los rusos no están pudiendo, los deportistas rusos no pueden entrar, por ejemplo, a Inglaterra. Hoy en día, todos los deportistas rusos han podido jugar todos los torneos que hay en el circuito. Cuando llegue el torneo de Wimbledon, ya veremos qué pasa, ¿no? Pero al día de hoy no hay ningún problema en que pase nada de esto. Oye, Jeffrey, pero además de Daniel, Alesim y Cameron Norrie, número 10. Y también pues está Isner, que pues John Isner, que es también un tenista que está en el 27 ahorita, pero son de primer nivel para un torneo de 250, ¿no? Sí, claro, el hablar de tener, mira, llevábamos seis años en este gran evento. No habíamos tenido la oportunidad de tener ningún top ten. Hoy en día no tenemos uno ni dos, tenemos tres, ¿no? En esta categoría tan poblada en el Tour, que son 38 torneos, son pocos los torneos que tienen top tres. El año pasado solamente hubo uno, que fue Marsella. Este año somos nosotros hasta ahorita en el circuito, y creo que es digno de presumir, ¿no? Más allá de encontrar o el porqué o las dudas de si viene o no viene, yo creo que hay que celebrar que tenemos tres jugadores de este tamaño, que celebrar que también, como bien ya lo decían, estamos regresando a la normalidad, y celebrar que tenemos una nueva casa, una casa en la cual vamos a tener un estadio maravilloso, un estadio y una serie divina que se ha venido construyendo en estos últimos dos años, y que no solamente albergará el tenis, sino diferentes disciplinas deportivas, sociales, culturales, a lo largo del año, ¿no? Entonces yo creo que son noticias maravillosas, no solamente para el destino, sino también para el país. Claro. Cabo Sports Complex, CSC. Me preguntan dónde queda. Están preguntando los radioescuchas que dónde queda. Pues es ahí donde fue el anterior, donde fue el anterior, que está enfrente de Solaça. Cabo, exactamente. Cabo Sports Complex está justo a la mitad de la carretera transpenisular, a espaldas de Solaça. Si ustedes ponen en Waze Cabo Sports Complex, ahí les aparecerá. Y está, como ya les dije, a espaldas de Solaça. Ahí fue el último, si no me recuerdas, casi hace un año y medio, ¿no? El año pasado lo jugamos ahí, a puerta cerrada, ¿no? A puerta cerrada no pudimos abrir las puertas al público, pero la ubicación es esa, justo a espaldas de Solaça. Ahí está el inmueble. Hay señalamiento incluso en la transpención. 3.500 personas es la capacidad, ¿verdad? Es correcto. El estadio tiene una capacidad de 3.500 personas y un grandstand de 1.500 personas, más aparte 3 canchas y una explanada de más de 10.000 metros cuadrados donde estarán todo el área comercial, el área de comida, los patrocinadores, etc. O sea, va a ser el mismo esquema. Del 1 al 6 de agosto, mismo esquema. Ya se pueden empezar a comprar boletos. Cuéntanos de estos detalles para los aficionados aquí en Los Cabos. Sí, los boletos ya están disponibles en nuestra página web, en Ticketmaster. Y a partir del 2 de mayo, aquí en El Destino, estaremos teniendo dos taquillas. Una en Coral Concierge, que ya saben dónde es Coral Concierge, ahí en el mercado. Y la otra es en Cabos Sports Complex. Ahí tendremos estas dos taquillas físicas para toda la gente que quiera ir a comprar los boletos aquí en El Destino. Esas dos taquillas estarán funcionando a partir del 2 de mayo. Y si se quieren adelantar para reservar buenos boletos, bueno, lo pueden hacer en nuestra página web, en los teléfonos que ahí aparecen, en el Ticketmaster. Ahí estamos disponibles desde ya, desde este lunes que acabamos de empezar, este lunes 5. Y hemos tenido una gran respuesta con este cartel que hemos anunciado ya. Enhorabuena, pues, todo promete un nuevo impulso y mucho más fuerte, no solamente para Los Cabos como destino turístico, sino para este torneo que está muy, pues, en la mira de los grandes tenistas que quieren venir también a disfrutar del fin de la tierra con este clima y esta maravilla que tenemos de naturaleza. Entonces, ahí está la invitación del 1 al 6 de agosto. Jeffrey, algo más que quieras agregar. Nada, mi querido Armando, agradecerte el espacio, invitar a toda tu gente a que nos siga. Creo que esta edición va a ser, no tengo ni la menor duda que va a ser la mejor de las 6 que hemos, o de las 6 con esta que vamos a tener. y que la gente nos acompañe. Es una gran semana de época de verano, de vacaciones, familiar, y sí, ahora sí les puedo decir con certidumbre de que se aparezcan en la compra de boletos porque ahora sí están volando. Creo que este cartel nos ha dado un apuntalance muy importante para que dé el twist de este torneo. Los primeros días ya estaremos, ya se están empezando a llenar los lugares, lo cual es una muy buena señal, estamos muy contentos invitarlos a que nos acompañen en esta ocasión. Una última duda nada más. Con este escenario, con este estadio, con este escenario, pues promete que va para arriba el torneo, por supuesto. ¿Qué decías? Yo tengo la última duda nada más y es que esta es la cuarta bolsa más importante económicamente del circuito en cuanto se acumula, porque pues eso hace atractivo para que vengan los tenistas de este NIMED a jugar acá. Claro, de 873 mil dólares es la bolsa que se reparte a los jugadores. Solo estamos por debajo de Doha, Kuala Lumpur y San Petersburgo. Estos tres torneos tienen una bolsa superior de nosotros de 38, lo cual pues te habla del compromiso que se tiene y sí, lo que dices es cierto, evidentemente los jugadores cuando analizan el dónde ir a jugar analizan dos cosas, uno el destino, por supuesto que ya vamos de gane con este destino tan precioso que hay en este país y la otra es la bolsa económica de premios que hay alrededor del torneo y ahí estamos en un cuarto lugar lo cual es maravilloso y somos uno de los mejores torneos dentro del circuito en esta categoría con la bolsa entonces pues todo se presta para tener a lo mejor. Enhorabuena y saludos a Renata al buen Burillo y a todo el equipo de Mijel con todo el éxito que lo han logrado pues gracias a su constancia y a su profesionalismo estamos en contacto mi querido Jeffrey un abrazo gracias un abrazo a todos y a toda la gente que los escucha hasta luego hasta luego pues vamos a una pausa regresamos por más no se vaya estamos en buscados a la carta en este 6 de abril ya 6 de abril sí 6 de abril 4, 5, 6 de abril regresamos no se vaya